Música Besé sus labios por intimarás Sin un motivo, sin una razón Era modelo, detenció pero su corazón Tomo mi cuerpo con lo capaz Tembló mi mente cuando se marchó Rosaldero con sus espinas desvenenó Y ahora lo tengo sin tener su amor Y me desnuda con deseo infiel Por la mañana beber de mi amor No le importa si después me voy con otro lado Y ahora lo tengo sin tener su amor Y me desnuda con deseo infiel Por la mañana beber de mi amor No le importa si después me voy con otro lado ¡Gracias! 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 Y ahora lo tengo pidiendo perdón Y ahora lo tengo pidiendo perdón En la cuesta triste En la cuesta triste de un atardecer He perdido mucho He perdido mucho He perdido mucho He perdido mucho pero el no perdón Solo son recuerdos de un amanecer Y ahora lo tengo pidiendo perdón Con amor y amor ¡Gracias! Gracias.